Y siguiendo temas del Senado, porque ¿por qué no? En el Senado de la República, en comisiones particularmente, se dio un comentario por parte de Germán Martínez, ex panista, ex morenista y ahora del Grupo Plural, que dijo que el Senado le pertenecía prácticamente al secretario de Gobernación Adán Augusto. Esta es una declaración interesante, porque el perfil que hemos visto manejar la política interior de la manera más discreta posible, personalmente, creo que es el de Adán Augusto. Sí lo hemos visto en la Cámara de Diputados, lo hemos visto en el Senado, justamente su papel, ese es el cargo, el que tiene las atribuciones de ir a todos lados, de tener una conexión con el Poder Judicial, de tener una conexión con el Poder Legislativo, de tener una conexión con los otros ejecutivos, o sea, con los gobernadores. No está haciendo nada que sea ilegal, nada que no pueda hacer. El secretario de Gobernación está haciendo su charla. Y parece que eso ha molestado a algunos, al grado de decir que el Senado le pertenece. Sobre todo, tomemos en cuenta estas decisiones que se han visto bastante controversiales últimamente, ¿no? El presidente vetando nombramientos del INAI, que el INAI ya presentó una declaración o una queja en la Suprema Corte porque dicen que al no nombrar a estos dos integrantes del INAI, se está violando el procedimiento y quedan completamente sin facultades para ejercer su chamba. Estamos, de hecho, buscando a la presidenta del INAI a ver si le entra a este espacio para platicar con ella y para debatir y sacar ciertos rumores que existen por ahí en torno al INAI. Pero bueno, esa es una de las decisiones que está en el tema del Senado. Otra decisión también tiene que ver con el tema militar. Siguen discutiendo los senadores sobre las facultades a las Fuerzas Armadas. Tenemos también el tema de los consejeros del INE, eso en la Cámara de Diputados. Entonces la cosa está sabrosa por donde ustedes la ven. Pero de eso a decir que el secretario de Gobernación tiene el poder, yo no me imagino, con todo respeto, ¿verdad?, al secretario de Gobernación diciéndole a Ricardo Monreal que ponga a sus compadres o a su compadre particular como consejero o como delegado, no recuerdo bien cuál es el cargo, en el INAI. Porque recordemos que el presidente vetó dos nombramientos, de los cuales uno de ellos era compadre de Ricardo Monreal, amigo, hermano, exemplado de la Cuauhtémoc cuando Monreal estaba allá. O sea, era alguien extremadamente cercano a Monreal. No me imagino al secretario de Gobernación diciendo, ponlo a él, para saber, o sea, es tan cercano al presidente que no me imagino ese escenario, sabiendo que el presidente por sí iba a vetar el nombramiento. No me lo imagino, pero aún así vamos a escuchar el argumento de Germán Martínez, que yo considero es pura politiquería. ...al final... Yo también, por favor. Al final... Con gusto, senador. El senador Damián Cepeda no individualiza. Se llama Loreta Ortiz, la ministra por la que votaron. ¿Le caerán las reclamaciones del plan B? O sea, las impugnaciones que está haciendo la consejería jurídica a la suspensión que otorgó la INES. Entonces, pues ojalá, no se hayan equivocado en el voto, para individualizar nombres. Y yo hablé del coordinador de la mayoría, pues es el de la mayoría el que objeta, y el coordinador de la mayoría, aquí se llama Adán Augusto. Bueno, pues si eso es lo que me informa a mí, mi coordinador, a mí sí me informa mi coordinador Gustavo Madero, poniendo nombres y apellidos, que va y le pide permiso a Adán Augusto para nombrar. Pues ese es el punto, pues ese es el tema. O hacemos política para hacer derecho y nombramientos, y no nos avergüenza esa palabra, o es indirectamente o no, la consecuencia será que el INAI se quede sin coro, y que por lo tanto se favorezca la opacidad en el ejercicio gubernamental. Ese fin es el que yo no estoy dispuesto a conceder. Por supuesto que, lo dije, nos pudimos haber equivocado, por supuesto que para eso está el control de pesos y contrapesos en la división de poderes, y el presidente tiene derecho a objetar nuestros nombramientos, como nosotros también tenemos derecho a objetar algunas de las cosas que él hace, o que hacen los jueces. Entonces, yo sí veo ese riesgo, también es mi opinión, y también me hago cargo de mis palabras. Yo sí veo ese riesgo de que hay una intención del tamaño del mundo de opacidad gubernamental. Tú estás de acuerdo con eso, tú lo has dicho en tribuna también. Entonces, yo, contrario a la segunda propuesta de Xochitl, la primera es la que estoy de acuerdo, que nos inviten a este grupo, a la Junta de Coordinación, y ahí se tome la invitación. Ya no hagamos más, que nos inviten, hagamos por escrito, aparte, digámosle a los presidentes, yo creo que no están, que nos inviten a la Junta de Coordinación, y ahí se tome la decisión de un dictamen, y que nos oigan, a nosotros que sí evaluamos, a los que sí evaluamos, y a los que están conectados en pantalla también, para defender nuestras calificaciones, al menos las mías, defender mis calificaciones, si me quieren hacer una pregunta sobre ellas, y ese ejercicio que sea transparente, que no sea como la instalación de la Comisión Bilateral Militar, que no se invitó a la prensa, que además de lo que se dijo, lo que dice Xochitl, que yo estoy de acuerdo, que sea pública la reunión, para ver si es cierto que los coordinadores son coordinadores, y saber si de una vez, y de ahí, pónganle un teléfono a Monreal con Adán Augusto. Y pónganle un teléfono a Monreal con Adán Augusto. O sea, lo que está diciendo es que el coordinador de los senadores, de la mayoría, es Adán Augusto, no Ricardo Monreal. Repito, considero que ese tipo, o sea, que esa aclaración es muy arriesgada, tomando en cuenta lo que pasó con los nombramientos, que fueron vetados por el presidente, y el presidente resultaría ser el jefe directo del secretario de Gobernación, y arriba de Ricardo Monreal está el secretario de Gobernación. Entonces, no entiendo la lógica de que el presidente vetaba unos nombramientos, que la senadora, o sea, fue una respuesta por parte de la senadora Mónica Fernández, también de Morena, que en algún momento fue la presidenta de la mesa directiva del Senado, y ella dijo que esas eran puras politiquerías, que por favor se comportara de manera más seria. Escucha esto. ¿Qué ha sido en lo que han vuelto a comentar aquí? Pero sí me gustaría que pusiéramos un poco de orden y que tratáramos de ser serios. Creo que esto que se ha expresado es el meollo de toda la discusión, este procedimiento que tanto es profesional, que tanto es serio, que tanto obedece a diferentes politiquerías. Y cuando el senador Damián Cepeda habla de personalizar y no estar tirando, al menos así lo entendí yo, tirando para todos lados y eso, también seamos un poco serios. Entiendo lo que dice el senador Cepeda, pero las bravuconerías del senador Germán Martínez, que al menos yo entendí muy claramente al senador Cepeda lo que trató de decir y lo que explicó, y coincido, vuelvo a coincidir con él, pero estas bravuconerías tratando de cambiar el tema, efectivamente el Senado es un espacio político, pero el tema aquí es, vamos a elegir, vamos a hacer un trabajo serio como comisión, eligiendo y pasándole a la Junta de Coordinación Política los mejores perfiles, los candidatos idóneos para que ellos hagan una selección política, pues no, no porque no tenemos elementos suficientes para poder hacer esto. Y vale y sobra todo lo que digan de que si fulanito de la Junta de Coordinación Política o perenganito o a este le hacen caso o a este no, perdónenme, pero yo prefiero que nos aboquemos a ver de qué manera podemos resolver la tarea de esta comisión a hacer politiquerías sobre si funciona o no las decisiones que toman la Junta de Coordinación Política, que además, permítanme decirlo, pero lo de la vez pasada fueron todos, no fue un solo coordinador, sino un solo coordinador, este, hubiera dicho, pues a lo mejor hubieran salido los mejores perfiles, pero aquí fallaron en, en uno, en cuanto a la evaluación, y otro, en cuanto a su idoneidad por su posición o participación política, o sea, un claro integrante de un partido político, este, y en esos fue como hicieron sus acuerdos, perdónenme, pero no es correcto eso, y queremos, por supuesto que queremos hacer los nombramientos, pero queremos hacerlo de una manera correcta, de una manera justa, de una manera profesional, y entonces, pues ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Pues nada más un dictamen de idoneidad, de percepción documental, porque no tenemos otro, otro elemento, porque no tenemos, incluso en los casos de otros nombramientos que han sido cuestionados, no tenemos tampoco elementos para poder decir si son correctos o no, solo tenemos una percepción documental, de los documentos que entregaron, entonces, seamos serios, no, no salgamos con estas politiquerías, y estas bravuconerías, y yo definitivamente prefiero hacer un trabajo serio y profesional, con elementos, a estar haciendo componendas, y que en nombre de la política, las componendas sean lo que prevalezca, gracias. Esta fue la senadora, Mónica, que insisto, la senadora fue, Mónica Fernández Balboa, fue presidenta de la mesa directiva, en, en, periodos pasados, es senadora de Morena, y le dice, al senador del grupo plural, ex, de Morena, que por favor deje de politiquerías, y es que el grupo plural, miren, el grupo plural le debe su vida a Ricardo Monreal, porque por ley no deberían de existir, todos los que integran el grupo plural, forman parte de otro partido, todos, uno de Morena, otro de PT, otro del PAN, todos forman parte de un grupo político, se separan, año y medio después, y dicen, ahora queremos ir todos juntos, bueno, voten en bloque, pero nada tenían que estar haciendo, estos personajes, haciendo un grupo parlamentario nuevo, no tenía ninguna lógica, lo hicieron, fue Ricardo Monreal, el que les dio vida, que porque pluralidad, que democracia, y no sé qué tanto, ok, ahora que ya existen, ahora que legalmente existen, que se les dio atribución, que tienen voz voto, y que están integrados en un mismo grupo, se quejan, porque no los invitan a las juntas de coordinación política, se quejan, porque no los invitan a estos, a las comisiones permanentes, pues si ni siquiera cumplen con el requisito, no cumplen ni siquiera con el requisito, para integrar, la junta de coordinación política, que es el número de votos, ni siquiera, ni el número de integrantes, no cuentan, porque no son un partido político, entonces, desde ese, desde ese lugar, desde ese limbo, es desde el que están hablando, estos personajes, personajes, y Germán Martínez, recordemos, que es un fenómeno, como Lili Tellez, ellos, están ahí, gracias, a, el movimiento, del presidente López Obrador, punto, de no haber sido, por ese movimiento, no estarían ahí, ahora, eso quiere decir, que tienen que estar de acuerdo, toda la vida, no, por supuesto, que no pueden, pueden tener, diferencias, claramente, las pueden tener, pero, de eso, a ponerte a decir, que el secretario de Gobernación, manda, se me hace, pura politiquería, de Germán Martínez, que eso es particularmente, lo que quiere, hacer ruido, hacer politiquería, ya no le queda nada más, solamente, le queda, hacer politiquería.